Según estimaciones de la ONU, el 70% de la población mundial en situación de pobreza son mujeres. En países en desarrollo, solo el 2% de las mujeres son propietarias de alguna tierra de cultivo. De los 33 millones de refugiados que hay en el planeta, 7 de cada 10 son mujeres o niñas. Y en el mundo muere una mujer por minuto debido a complicaciones en el embarazo o durante el parto. Ante esta situación, ¿cómo equilibrar la balanza? En el 2006, un estudio de The Economist reveló que gracias a la igualdad de oportunidades y de educación, en la última década, las mujeres contribuyeron más al crecimiento global que toda la producción de China. Esta visión ha provocado que en países en desarrollo, 4 de cada 5 niñas termine la educación primaria. Para ONU, para ONU Mujeres, si a esto le agregamos igualdad de género en las empresas, sin importar el puesto, equidad laboral, sin discriminación, así como programas de salud, seguridad y bienestar, promoviendo la educación y capacitación para las mujeres, el cambio será inminente. Y es que la historia nos sigue dando ejemplos de lo que la equidad y la preparación provocan. Aquí, tres muy importantes. Uno, renunció a los privilegios de vivir en un lugar más lujoso cerca de su trabajo. Disfruta de llegar a la oficina de vez en cuando caminando o en bici. Ve de lo más normal comprar ella misma lo que cenará una vez que termine la jornada. Y su tesis doctoral la hizo en física con un estudio del mecanismo de las reacciones de desintegración con fracciones sencillas de formación y cálculos de sus constantes de velocidad sobre base de métodos cuántico-químicos y estadísticos. Hoy es capaz de mover al mundo con una declaración. ¿Su nombre? Aquí está la imagen. Ahí va. La imagen es de Angela Merkel. ¿Usted la conoce muy bien? Exactamente, es ella. Quería ser doctora. Este es nuestro segundo ejemplo. De niña veía novelas tipo Betty la Fea, pues le gustaba pensar en un mundo donde la preocupación más grande fuera la moda y no el hambre o las decapitaciones. Luchó por el derecho a su educación, a pesar de que estuvo a punto de costarle la vida cuando un talibán le disparó en la cara, pues su rostro se estaba haciendo cada vez más conocido. Irónicamente, su nombre fue dado en honor a una heroína que defendió con su vida la libertad de su pueblo. Hoy es la persona más joven en ganar el premio Nobel de la Paz. Exactamente, Malala Yousafi. Y finalmente, la número tres. Una mujer que cambiará el mundo. Nos hará ver que la igualdad es de los mejores caminos, que la educación es la base de cualquier sociedad avanzada y demostrará su valía de su género. Su nombre, aún no lo sabemos. Pero seguro en este momento se está preparando para cumplir su sueño. Está creyendo en ella misma y trabajando para darnos esa lección que tanto nos hace falta. Si nos estás viendo, sigue así, pues el mundo grita por alguien como tú. Paco, pues las mujeres ahorita tienen que trabajar el triple, esforzarse el cuádruple y nos están dando ejemplos de que hay personas como ellas que con que levanten la voz o con que digan un discurso mueven al mundo. Sí, de verdad que hay que reconocer que finalmente son más honradas cuando están en la política que los hombres. Hay veces que tienen más pantalones. ¿Quién no puede recordar a Margaret Thatcher, la dama de hierro? La dama de hierro. No se consensaron ahí. Exactamente. No se consensaron, se tomaron con mucho esfuerzo. Muy bien. Y es que exactamente, de repente también estas mujeres empoderadas que le dan un impulso a las que ahorita están estudiando y que a lo mejor no se la creen, ¿no? Que dicen, es que yo cómo voy a ser capaz de hacer este tipo de cosas. Ahí están los ejemplos. Son personas que la constante, ayer que estaba leyendo parte de la tesis de Angela Merkel, bueno, es impresionante la capacidad de análisis y de todo lo que está haciendo. La mitad no la entendí, la otra mitad tampoco, pero bueno, te habla de una preparación impresionante para poder dirigir a una nación y convertirla en lo que se ha hecho. Y convertirse hoy en el líder mundial más importante o en la lideresa mundial más importante, porque sin duda ya superó al señor Chester Chetos de los Estados Unidos, al señor Vladimir Putin y a todos los demás. Les da tres vueltas sin ningún problema. Señor Quique Villanueva, gracias. Hacemos una pausa. Esto es Imagen Noticias. No se vayan. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.